Vengo a decir adiós a los muchachos Porque pronto me voy para la guerra Aunque voy a pelear en otras tierras Voy a salvar mi derecho, mi padre, mi hijo Yo ya me despedí de mi adorada Y repelí por Dios que nunca yo me fui Que recuerde por siempre mis amores Que yo de ella nunca me olvidaré Solo me parte el alma y me pondrá Que dejo tan solida a mi mamá Mi pobre madre sí, la que es tan vieja Quien en mi ausencia la recordará Quien me dará un favor si necesita Quien la socorrerá si se enfermará Quien la ganará de mí si preguntará Por este hijo que nunca quizá volverá Quien me dé rezar si ella se muere Quien pondrá una flor en su sepultura Quien se condonerá de mi amargura Quien se condone a 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 mi amargura